Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, es Guanaco, les tiene un video, justamente hoy, el 2 de noviembre, se celebra lo que es el Día de los Difuntos, donde toda la gente viene y se da la oportunidad de venir a enflorar. Justamente es una actividad donde la gente tiene un poco más de comunicación con sus seres queridos, obviamente que ya no están acá, que han partido, y así se celebran diferentes actividades, como hay gente que está vendiendo flores, hay otra gente que está vendiendo fruta, comida, y nada más y nada menos que las hojuelas, que justamente es una de las comidas típicas que la gente, pues en este día, se toma la apertura de venir y comer y disfrutar, y más que eso, también tener un poco de comunicación con esa gente que ya no se encuentra, y también, pues, disfrutarlo, y pues solo nos queda, pues, seguir adelante, y pues bueno, disfruten del video, porque seguimos. Bueno, amigos, ¿qué creen? Justamente estamos acá, nada más y nada menos que comprando, las exquisitas hojuelas, que justamente en este día, es lo que comúnmente la gente viene a disfrutar. ¡Ah! ¡Así que seguimos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, gente, seguimos acá, miren, disfrutando, de las hojuelas, venimos. Justamente hoy, en este día, pasa algo bien curioso, es que el Comité de Turismo, justamente de Quesalquepeque, ha elaborado estos farolitos, con el objetivo de obviamente ambientizar, que la gente se dé cuenta de la creatividad de las manos salvadoreñas mujeres emprendedoras, que justamente ellos han hecho todo este material. Hoy es el día donde la gente que se prepara haciendo las flores, que justamente se ocupa el día de hoy, que es el día de los difuntos, saca el beneficio del trabajo que han hecho durante el año, porque hoy es como el día bueno, donde ellos tienen que demostrar, obviamente, sus productos, sus flores, para que la gente pueda venir, comprar y obviamente poder ir a emplorar a sus difuntos, a ver la gente que ya partieron, y sobre todo también ver la belleza de lo que ellos han hecho. Yo en particular, a mí me encanta ese trabajo que la gente está haciendo, es gente emprendedora, gente trabajadora, gente que quiere seguir adelante, así que se vale la pena reconocer ese trabajo que la gente está haciendo. Así que síganos en el video. ¡Gracias! Podemos ver la creatividad de primera mano, que los niños también hoy se han vestido, de mareas, y también se han puesto bien creativos realmente, porque es bonito ver el trabajo que la gente está desarrollando, es interesante que hasta los niños se están incorporando a esta actividad. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Miren, yo no soy bueno, pero ustedes saben que esta parte del show realmente, la queremos pasar chévere, justamente hoy en el Día de los Difuntos andamos acá, estamos con un amigo disfrutando, Yo realmente soy malo para cantar, pero estamos acá. Vamos a dejar a los que realmente saben, ¿les parece? Les voy a ceder acá. Ahí estamos. ¡Uy! Perdón. Les voy a ceder realmente el instrumento y vamos a disfrutar realmente quién sabe. Démosle pues, va. Échese ahí. ¡Uy! Cuando aquí o en que me lleven, no quiero llanto de nadie. ¡Uy! ¡Uy! Solo que me estén cantando la canción que más le vale. Que tú no llevenlo dentro, he ido con la sangre. Este mundo es muy chiquito y yo la puedo. ¡Uy! Bueno, gente, y eso se trata de que les guste este contenido, que se la pasen chévere, que disfruten. Y, pues, espero que sigan viendo el video, porque esto no ha terminado. Que yo le descargo santo. ¡Uy! ¡Uy! Y al poder de los años, mi tumba está abandonada. ¡Eso! Aquella cruz de madera, ya la encuentran destrozada. Remarque las iniciales, y aquella cruz se olvidará. ¡Uy! 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 Estamos disfrutando de esta travesía Seguimos acá celebrando el día de los difuntos Justamente este día es donde la gente viene a celebrar, se sube las ruedas, viene a comer, viene a confiar con la familia y pues ahí andamos con una compañera que de repente anda detrás de cámara apoyándonos Así que seguimos acá gente